Los enemigos Los enemigos que me rodean Me acechan y me persiguen Todos quedarán vestidos Por el carro de Israel Carro de Israel Y su gente de a caballo El mando nos ha quedado Para partir el portal Carro de Israel Y su gente de a caballo El mando nos ha quedado Para partir el portal Cuando paso por los pilares Me acuerdo de mis hermanos Porque ellos han orado Por la paz de este redir Cuando paso por los pilares Me acuerdo de mis hermanos Porque ellos han orado Por la paz de este redir Carro de Israel Carro de Israel Y su gente de a caballo El mando nos ha quedado Para partir el portal Elías le dijo a Eliseo Elías le dijo a Eliseo No sabe lo que has pedido Será que sin me mirar El mando te quedará Carro de Israel Carro de Israel Y su gente de a caballo El mando nos ha quedado El mando nos ha quedado Para partir el portal Carro de Israel Yo aquí me quedo Y aquí ya no me muevo Porque pronto viene carro Y nos llevará a reinar Yo aquí me quedo Y aquí ya no me muevo Porque pronto viene carro Y aquí ya no me muevo 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 Carro de Israel Y su gente de a caballo El mando nos ha quedado Para partir el portal Carro de Israel Y su gente de a caballo El mando nos ha quedado Para partir el portal